Me da mucho gusto estar con la doctora Manuela Mesa de CEPAS. Doctora, me gustaría que comenzáramos platicando sobre la experiencia y el trabajo que se desarrolla en el CEPAS y en específico el trabajo que usted desarrolla. Bueno, yo soy educadora y como educadora siempre me ha interesado mucho el trabajo sobre los estereotipos. Y bueno, el centro CEPAS es un centro de educación e investigación para la paz que forma parte de la Fundación Cultura de Paz y desde hace bastantes años, ya desde el 2007 hemos venido desarrollando un trabajo para la promoción de la cultura de paz. Lo que sí que me gustaría también decir es que desde el 2016 hicimos un acuerdo, un convenio entre la Fundación Cultura de Paz y mi centro con la Universidad Autónoma de Madrid y se creó un instituto que se llama Demos Paz, que es Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia. Y es un instituto que busca poner en diálogo la comunidad académica con las organizaciones sociales como es CEPAS y como es la Fundación Cultura de Paz. Entonces es un centro mixto, universitario, en el que buscamos fundamentalmente un diálogo de saberes entre distintas disciplinas. Es muy transdisciplinar y nos parece muy importante sobre todo porque es una manera de llevar la cultura de paz al ámbito académico y de buscar que el marco, las teorías, desde distintas disciplinas se incorporen, la cultura de paz, los derechos humanos y la cuestión de la democracia. Entonces en ese marco, es decir, mi formación, yo soy pedagoga y en ese ámbito, bueno, pues la educación para mí siempre ha sido un papel muy importante, aunque no he trabajado en la escuela directamente, he trabajado en ámbitos formales, ámbitos no formales, pero creo que, digamos, el trabajo que hacemos de promoción de una cultura de paz tiene un papel educativo realmente muy importante. A propósito de ello, creo que podría ser muy interesante plantear, ¿no? Estamos en un contexto actual en el que pareciera que la severidad de la tecnología y el avance de ciertos medios abonan a la información y esto a ciertas posibilidades, ¿no?, de acceso y sin embargo, bien sabemos que la construcción de paz va de la mano mucho con factores de igualdad o desigualdad en las sociedades, ¿no? Algo que me gustaría que pudiéramos platicar es cómo podemos pensar una educación para la paz en un contexto actual, ¿no?, para ciertos países y con una mirada quizá internacional, pero que no pierda de vista los sucesos locales, ¿no?, ¿cómo podemos pensar una educación para la paz y de qué se trata esto? Bueno, cuando la educación para la paz, desde mi perspectiva y desde la perspectiva del centro en el que trabajo, tiene mucho que ver con la idea de desarrollar capacidades, digamos, para transformar de manera pacífica los conflictos, ¿no? Entendemos que el conflicto forma parte de la naturaleza humana, de todas las sociedades, hay conflictos, hay disparidad de intereses, ¿no?, y por lo tanto, como personas, necesitamos desarrollar capacidades para abordar esos conflictos de manera pacífica, ¿no?, a partir del diálogo, de la capacidad de construir consensos, de la capacidad de tener empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona, la paz tiene mucho que ver con la justicia social, ¿no?, y por lo tanto, también, es decir, trabajar para promover todos aquellos valores, ¿no?, que pueden permitir llegar a una sociedad más justa y equitativa, ¿no?, y eso, digamos, me vale para cualquier contexto, cada contexto tiene sus especificidades, ¿no?, pero hay que tenerlas en cuenta, hay que incorporarlas al proyecto educativo, pero un proyecto, una iniciativa de educación para la paz, es decir, creo que se puede llevar a cabo en distintos espacios, en distintos entornos, ¿no?, y que es una responsabilidad, ¿no?, en un mundo tan injusto y desigual y con tantas violencias, es, ¿no?, ofrecer la posibilidad de aprender a desarrollar estas capacidades para hacer las paces, ¿no?, porque también desde el ámbito de la investigación para la paz hablamos de que hay distintas maneras de hacer las paces, ¿no?, es decir, que puede haber distintos caminos para conseguir unas sociedades más justas e igualitarias. Ok, y por ejemplo, sabemos que en ese sentido, la construcción de una educación y la construcción de una mirada, precisamente donde se visibilicen o se invisibilizan en cualquier caso las violencias, tiene que ver mucho con cómo se construyen los mensajes, ¿no?, finalmente la educación no solamente, como bien se dice, no es algo que nada más ocurre en el aula, es algo que está ocurriendo a nivel medios, a nivel familia, a nivel sociedad, ¿qué papel juega en todo esto en la comunicación? ¿Cómo podemos pensar la comunicación, por ejemplo, como un proceso en el cual la educación para la paz es posible, o en cualquier caso no lo es, ¿no?, ¿de qué manera esto puede abonar o no puede abonar a prácticas también donde se esté construyendo la educación para la paz? Sí, sí, yo creo que es muy importante, o sea, desde la perspectiva educativa, analizar cuáles son las narrativas dominantes que de alguna manera legitiman la desigualdad o la injusticia o la violación de derechos humanos. Hay dos ejes muy importantes, ¿no?, en el ámbito de esas narrativas dominantes que legitiman la desigualdad, por ejemplo, en el reparto de la riqueza y el poder en el mundo, ¿no?, y que de alguna forma legitiman que haya una parte de la población que queda excluida, que no puede satisfacer sus necesidades básicas de acceso a la educación, a la salud, a tener una vida digna, ¿no? Y hay otro eje que tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no?, es decir, hay toda una narrativa dominante que legitima esta desigualdad, ¿no?, que naturaliza la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y ahí, digamos, desde la comunicación lo que se puede aportar es cómo construir unas narrativas alternativas que pongan en cuestión esta desigualdad entre hombres y mujeres o esta desigualdad en el reparto de la riqueza y el poder en el mundo, ¿no?, que de alguna forma tiene que modificarse porque es un mundo que no funciona, es un mundo, digamos, que está destruyendo la naturaleza, es un mundo que deja fuera a una parte muy importante de la población y que además no incorpora los saberes y los conocimientos y las aportaciones de las mujeres, ¿no? Entonces creo que, digamos, los medios de comunicación, por ejemplo, legitiman esas narrativas dominantes, ¿no?, de exclusión, de desigualdad y desde la educación para la paz lo que se puede analizar, es decir, tener un discurso crítico sobre esos mensajes, sobre esas narrativas, pero también tratar de construir otras que propongan escenarios de cambio, ¿no?, y de cambio social. O sea, podemos pensar entonces que la narrativa no solamente es algo que construimos, sino que también nos construye. Nosotros al final también somos un reflejo de esta parte que entonces vemos en medios o que estamos mirando, no sé, en historias o las historias que nos hacen llegar, la narrativa tiene una doble vía, entonces. Sí, es decir, como sociedad compartimos un imaginario colectivo que de alguna forma nos da una identidad, nos da unos referentes que prescriben conductas porque nos dicen qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay narrativas, hay una narrativa dominante que tenemos que revisar, ¿no?, porque en muchos casos está llena de estereotipos que de alguna forma ofrecen una visión muy reducida de lo que sucede, de lo que está sucediendo o de lo que es la propia realidad, ¿no? Pero, efectivamente, es decir, digamos, en la medida en que nosotros ponemos en cuestión estos estereotipos, en la medida que la educación nos permite ampliar la mirada, ¿no?, tener una mirada mucho más amplia, ¿no?, para, por ejemplo, incorporar la diversidad. La diversidad, o sea, existe una diversidad de formas de hacer las cosas, existe un pluralismo cultural, existen muchas maneras, ¿no?, de vivir y de estar en el planeta, ¿no? Entonces, en la medida que incorporamos eso, digamos, estamos construyendo realidades nuevas, ¿no?, y distintas, ¿no? Y yo creo que ahí, en lo que se refiere a la perspectiva de género, en la medida que en las narrativas dominantes se incorporen las aportaciones de las mujeres que, a lo largo de la historia, sus contribuciones han sido invisibilizadas, y conocemos muy pocas en la historia, en el arte, en la ciencia, tenemos muy pocos referentes de mujeres que hayan aportado en los distintos ámbitos, ¿no? Y no porque no lo hayan hecho, simplemente porque sus contribuciones no se han contado, ¿no?, han sido invisibilizadas, ¿no? Entonces, en la medida que esos conocimientos se incorporen a los discursos dominantes, pues estaremos transformando la realidad. Nuestros referentes, ¿no? Nuestros referentes, ¿no? Necesitamos nuevos referentes, ¿no? O sea, yo comentaba en el curso que cuando preguntamos qué personas conoces que han trabajado por la paz, habitualmente se suelen mencionar hombres, ¿no? Nelson Mandela, Martin Luther King, etcétera, pero resulta mucho más difícil decir nombres de mujeres. Y justamente necesitamos recuperar esos referentes femeninos precisamente porque a lo largo de la historia hay toda una genealogía de mujeres que han hecho una aportación muy importante en la construcción de la paz. Sin embargo, sus aportaciones son desconocidas, no conocemos sus nombres, no conocemos, digamos, lo que han hecho y necesitamos, digamos, para tener, digamos, la imagen completa de considerar esos conocimientos y saberes, ¿no? Porque el mundo no se puede permitir dejar fuera de ese conocimiento y esos saberes, ¿no? Gracias, Susan. Y, bueno, a propósito de ellos, justo nos gustaría platicar un poco del proyecto que también hizo el CIPAS, que es la publicación, pero bueno, ha sido un proyecto muy amplio porque no solo tiene que ver la publicación, no es una publicación digital, es una publicación también impresa, pero también sabemos que han tenido otros alcances, ¿no? 1.325 mujeres tejiendo paz, que entendemos que es un proyecto que precisamente busca visibilizar otras historias, ¿no? Y al respecto que está buscando también ciertas narrativas, no nada más, digamos, de historias de vida, sino también incluso gráficas, ¿no? Se lleva un lenguaje visual. Entonces, no sé si podría platicarnos un poco de la experiencia del proyecto y lo que se ha logrado. Sí, bueno, el proyecto 1.325 mujeres tejiendo la paz surge a raíz de que Naciones Unidas, digamos, adopta una resolución, la resolución 1.325 sobre mujeres, paz y seguridad. Y entonces pensamos que la mejor manera para dar a conocer una resolución de Naciones Unidas, que hay muchas, era, a lo mejor, digamos, porque esta resolución lo que plantea es el papel de las mujeres en la construcción de la paz, en el eje de promover la participación de las mujeres en las negociaciones de paz, promover la prevención de las violencias y promover la protección de las mujeres que han sufrido violencia sexual. Entonces, lo que, digamos, nos planteamos fue nombrar a 1.325 mujeres que han trabajado en la construcción de la paz, ¿no? Y podría parecer complejo, pero realmente fue muy sencillo, ¿no?, recuperar estos nombres. Muchas de las mujeres que se mencionan son mujeres conocidas, pero también hay otras mujeres que son mujeres anónimas, ¿no?, y que han jugado un papel muy importante en su entorno local o en su ciudad, ¿no?, en la construcción de la paz, ¿no? Entonces, de alguna manera, la historia de vida, lo que intentamos destacar, muchas de estas mujeres habían sufrido violencias, ¿no?, pero lo que queremos destacar de ellas era, digamos, como para ellas esa experiencia de violencia había sido un motor para, digamos, trabajar para construir la paz, para que, digamos, lo que ellas habían vivido no volviera a producirse, ¿no? Y entonces, bueno, contar estas historias, pensamos que hay muchas de estas historias que tienen que ser contadas, que tienen que ser conocidas, porque no forman parte del discurso dominante, ¿no? Y cada historia de vida fue acompañada de una ilustración, de una ilustración gráfica, y ahí intentamos que, a través del lenguaje visual, crear un lenguaje, digamos, que hablase de la paz y del género, no desde los lugares comunes, ¿no?, sino, digamos, que realmente pusieran en valor, digamos, valores que tienen que ver con la construcción de paz y con las historias de vida de estas mujeres, ¿no? O sea, imágenes que hablase de la valentía, porque para trabajar por la paz y luchar contra la injusticia, que es ser muy valiente, mujeres que fueran valores como la creatividad, ¿no? Y imágenes que pudieran reflejar esa idea de creatividad, la idea de solidaridad, la idea de sororidad, de resistencia. Es decir, crear todo un lenguaje visual en torno a unos valores que, de alguna forma, construyen la idea de paz positiva, de una paz entendida como un proceso orientado a promover el diálogo, la capacidad de consenso, la capacidad de empatía, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto, digamos, es un proyecto muy rico porque generó toda una red de mujeres que escribieron sobre otras mujeres, las historias de vida, generó toda una red de diseñadores y diseñadoras gráficas que se pusieron en la posición de intentar crear un lenguaje visual que hablase de valores que habitualmente no están acostumbrados a representar, ¿no? O sea, de valores que tienen que ver, pues, con esta idea de paz, de paz positiva, ¿no? Y sobre todo, digamos, nos interpeló en la idea de la importancia de dar visibilidad a todas estas mujeres, ¿no? Entonces, del proyecto 1325 Mujeres, tejiendo la paz, pasamos al proyecto Visibles y Transgresoras, que es un proyecto de comunicación y género, ¿no? En el que intenta construir una narrativa alternativa sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Qué interesante, digo, me queda otra pregunta que creo que valdría la pena abordar también. También se habla de paz positiva y esto pareciera que es un poco extraño, considerando que la paz en sí es un valor asociado a lo positivo, ¿no? ¿A qué nos referimos con paz positiva y qué entonces no lo es? Sí, o sea, todo el mundo habla de paz, ¿no? Pero evidentemente no hablamos de la misma idea, ¿no? O sea, es decir, desde los gobiernos, desde las organizaciones sociales se habla de paz, ¿no? Pero la noción más dominante que hay de la idea de paz es de la ausencia de violencia, ¿no? La ausencia de guerra, pero la paz es mucho más que la ausencia de guerra, la ausencia de violencia, ¿no? Es poner en cuestión de que el uso de la violencia es inevitable y sobre todo la idea de paz es precisamente ese proceso para transformar de una manera pacífica los conflictos, esos conflictos que forman parte de la vida humana, pero digamos que no necesariamente se tienen que resolver a través de la violencia, sino que se pueden abordar desde formas más creativas, ¿no? Desde el diálogo, desde la interacción, desde la empatía, ¿no? Entonces, construir la paz positiva significa apostar por esa, digamos, por aproximarse a los conflictos de otra manera, desde otro lugar, ¿no? Entonces, se trata de hablar de la paz por lo que es, es decir, no por la ausencia de violencia y de guerra. O sea, la paz en sí mismo es esa capacidad, ¿no?, para construir sociedades justas y solidarias y respetuosas con el medio ambiente. Claro, y entiendo entonces que el hecho de apostar tal vez por una visualidad distinta que hable de los valores más que de la ausencia de ellos, ¿no? Generalmente la zona común, desde una propuesta de comunicación, podría ser hablar de la ausencia, ¿no? La ausencia de paz, la ausencia del respeto, la ausencia del diálogo. Ha de ser todo un reto proponer un lenguaje que entonces hable sobre los valores para una construcción de paz positiva, como es la publicación de 1335 Mujeres Tejiendo Paz. ¿Cuál sería o cuál ha sido el principal reto, entonces, en todo este proyecto donde se acompañan historias de vida y diseño gráfico para llegar a este resultado? Sí, o sea, nuestro punto de partida era que las imágenes construyen realidad, es decir, que la imagen se construye, ¿no? Y por eso, digamos, queremos dejar de hablar de violencia cuando queremos hablar de paz, queremos hablar de paz en sí misma. Entonces el reto ha sido realmente interpelar a la gente que, digamos, que trabaja desde la comunicación, desde el lenguaje visual, sencillamente para crear nuevos códigos, ¿no?, de que de alguna forma hagan referencia a la paz por esos valores, ¿no?, y también al género, ¿no?, es decir, que incorpore los saberes y las aportaciones de las mujeres en el lenguaje visual, ¿no? Entonces, eso es todo un proceso creativo que está por hacer, es decir, que también es una llamada de atención de que hay mucho campo todavía, para, desde el lenguaje visual, superar, no hablar de paz con armas o con imágenes de violencia, sino hablar de paz desde otro lado, desde otra mirada. Es todo un reto en el que, bueno, el proyecto de visibles y transgresoras, de alguna forma, decíamos transgresoras, porque todavía hablar desde el conocimiento, desde la autoridad de las mujeres, hablar de paz es transgresor todavía, porque no es lo habitual, no forma parte de la narrativa dominante, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que desde, hay mucho trabajo por hacer desde la comunicación, desde el lenguaje visual, de mostrar nuevos referentes, que de alguna forma nos lleven a otros lugares y a otras miradas, ¿no? ¿Algo más que desagradar? Sí, nosotros decíamos, bueno, es aprender a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Desde el diálogo, desde la empatía, desde los afectos, desde lo colectivo, etc., ¿no? Y eso es un proceso para toda la vida, ¿no? Pero creíamos que es un proceso muy interesante, que tanto para la gente que trabaja en el ámbito educativo, como desde el ámbito de la comunicación, nos tiene que interpelar, nos tiene que comprometer, ¿no? Pues muchas gracias por el tiempo y muchas gracias.